¿Modero? ¿Sí? ¿Modero bien? ¿Qué tal? Sí. ¿No estás cuidando de la debate? ¿Mimén estás cuidando de la debate? ¿Tú y hubo las farías demandas? ¿No? ¿No? Remarco. En la prelego, me tienes la conclusión, do, que uno es, do, si estás contra la nueva sistema que la virina adquirió potencia en la nueva recante clase, porque eso significa que ellos perdieron si el abierto es la virina y que ellos simplemente aprendieron a la la sintetización, la sintetización de la capitalismo. Eso es lo que se llama Schiemann, Sías, Merkel, etc. Por eso, ya, me estoy en acuerdo, sí, eso es verdad. También por el hecho de que es tu discriminación, relacionado a la vida, y que eso no es, no, que el hecho de que es tu discriminación no es buena. Sí, también por eso me consenta. Eble que alguien puede hacer tanto en cada manera. Eble que alguien puede ver 많이 para que las virinas y las virinas compiten tra otras cosas. Dentro de todo iras bien. Pero nunca debería protestar ante usted. que si sabes que en estos labirinos estuvieron en más buenos condiciones esto es terror esto es insulto que si vivas mira si es que vias que si vivas labirinos no han sido no han sido labirinos no han sido no han sido labirinos no han nacido y han trabajado como el resto y esto es todo y yo viví en este mundo con franco o con franco con franco después de mi vida y tú no puedes decir eso que antes de los labirinos estuvieron muy buenos y mientras esquilaje y esos labirinos eso sonó a mí no creerlo eso es ofendido y en la final tú y yo y yo de nuevo estuvimos en la misma onda de nuevo porque sí debemos ver el mundo en el que vias y vias tienen propiedades no solo vias también los vias porque también los vias son esclavos esclavos del tío sistema el tío este es la fe gracias bueno quiero hacer más bien una observación yo he sacado la conclusión de que Prado estaba en contra de que las mujeres tengan cada vez más poder dentro de la clase dominante porque por una parte eso va en detrimento de su condición de mujeres puesto el ejemplo de Merkel y por otra parece que también pierden posiciones en lo que es el capitalismo yo hasta ahí estoy de acuerdo también en cuanto a ver la discriminación como algo negativo lógicamente estoy de acuerdo quizás se podría hacer de otra manera otra forma de compartir entre hombres y mujeres sin embargo en lo que estoy totalmente en contra pero es que me ha resultado ofensivo como un insulto es cuando ha hecho referencia a que las mujeres antes tenían una situación mejor que ahora yo yo recuerdo que en otro tiempo que he vivido las mujeres no tenían ni dinero no tenían derecho a tener dinero solo podían parir y currar como trabajar como animales con Franco y bueno después de la guerra entonces decir eso y luego hacer referencias no sé al pasado a Esquilache a mí eso la verdad me ofende incluso sin embargo ya en la parte final vuelvo a estar de acuerdo sí creo que debemos aspirar a un mundo mejor para hombres y mujeres pero en el que no solo las mujeres sino que también los hombres mejoran porque los hombres también son esclavos del sistema bien bueno yo no es que esté en contra de que haya más mujeres con poder estoy en contra de que el poder se refunde de que el poder crezca ¿no? y hoy por hoy las mujeres están refundando el sistema dándole una imagen de de progreso ¿no? de progreso moral de la sociedad que es falsa ¿no? y yo he puesto el ejemplo de Dilma Rousseff y de Angela Merkel ¿no? ayer por ejemplo venía en el en el periódico el caso de Michelle Bachelet y como es ella quien ha generado un potente proceso destructivo sobre el pueblo macuche aplicándoles la ley antiterrorista a todo el que ose oponerse al centralismo y al modelo antiindígena ¿no? del gobierno chileno ¿no? al hacerlo una mujer parece que tiene una repercusión la repercusión política es mucho menor es decir esto se está haciendo se está haciendo un genocidio sobre el pueblo macuche de una forma más fácil que si lo hiciera un hombre bueno esto es así bien vayamos a a la segunda parte hablamos de las mujeres en el pasado ¿no? hay un mito el mito del progreso que dice que todo el pasado fue peor y que lo porvenir siempre es mejor por el hecho de que es más nuevo eso no es verdad ¿es verdad? sí, es verdad que aquí el franquismo impuso un modelo de sociedad impuso o trató de imponer un modelo de sociedad brutal para las mujeres ese modelo del franquismo solamente en nuestros días el franquismo ha triunfado plenamente solamente ahora las mujeres hemos llegado a ser nada es decir hemos llegado a ser lo que verdaderamente diseñó para nosotras la revolución liberal en este libro feminicidio autoconstrucción de la mujer Felipe Rodrigo y yo hemos hecho un profundo análisis de nuestra historia solamente la del estado español bueno hay un capítulo dedicado a la revolución francesa pero en el que demostramos que efectivamente el proceso el modelo de patriarcalismo destructivo y feminicida es el modelo de la revolución liberal y quien verdaderamente aquí lleva hasta sus últimas consecuencias la revolución liberal es Franco ¿no? y quien sigue a Franco es el actual sistema parlamentario ¿no? aún así Franco no pudo establecer ese modelo de destrucción completa de las relaciones entre las mujeres y los hombres y hay un hecho importante que nosotros tratamos en el libro que es que en el año 1941 hubo una epidemia aquí del latirismo mediterráneo que se ceba solamente con los hombres jóvenes a mi me llamó la atención ¿no? que fueran solo hombres jóvenes el latirismo mediterráneo es una enfermedad que viene de la alimentación con harina de almortas es decir de no comer nada más que gachas el por qué solamente afectó a hombres jóvenes yo creo que no hay otra razón que es que los hombres que tenían hijos y mujeres lactantes y mujeres embarazadas o mujeres en fase de crianza decidieron no comer ellos para dárselo a sus familias eso significa que el estatuto de las mujeres no era ni mucho menos ese estatuto de bestias de carga lo era para el sistema pero no para sus esposos no para sus compañeros o sea todavía el amor existía en nuestra sociedad de alguna manera hoy ya no lo hay hoy los hombres y las mujeres están enfrentados no se comprenden no se entienden viven de espaldas completamente es el gran triunfo del sistema no se entienden no se entienden no se entienden no se entienden de escane no se entienden no se entienden no se entienden Entonces, yo no controles eso que los virinos tienen más de poder, pero me controles que refondo y crezco ese poder, ese poder. Y ahora estos virinos que efectivamente refondan ese poder y presentan eso como el progreso moral, que es todo malvera, todo falsa. Bueno, hablamos con Dilma Rousseff, con Angela Merkel, por ejemplo, en el jornal Oestis Novazo con Michelle Baselet, y justo así respondieron a la política contra el pueblo Mapuche en Chile, en el que aplicaron el contraterrorismo, leyeron lo que ellos contraron el centralismo y las políticas anti-indigenes de Chile registraron. Dó, ¿qué ocasiona que efectivamente, que en tíon farás virino, tía política agado, habas malpli la política a ellos, o se tíon farás viro? Tío, estas la real. Virinoi, en el paseo, en el extinto tiempo, bueno, exista un mito, tío, que la paseo chiamestis plí malbona, y que la futura chiamestis plí bona, nur pro tío que díestas nova. Anteo tío, tú tenés estas veros. La verbo ésta es que, dun francoísmo, oni construís modelos de socio brutales contra la virinoi, sed, nur nun, nía epoque, tío modelo plene sucesis. La virinoi, fine sucesis, este nenío. Tío modelo, ésta es la modelo de la no-liberala revolución. En mi libro, Félix, Rodrigo, y mi, pretractas tío en concreto en la hispana estatua, bueno, ni de dicha sanca unu chapitro en la francia revolución, caitemas pritío modelo de detrua caibirín mortiga patriarquismo quien creís franco, y quien plene realigis la parlamenta sistema. Do, franco, no podían destruir todo el sistema de relato entre virinoi y viroi. Esempel, en 1941 ocasió epidemia de mal sano, nomada mediterránea latirismo. ¿Quién estás? ¿Quién estás? ¿En esperanto? Sí, ¿Quién? Y en ese momento la virina trafía solo una virina, y en realidad son una virina que ellos nutricen exclusivamente para los caros, los caros, los caros y los caros que ellos en la hispana lengua nominan harina de titos o de almortas, y que a mí me demandan ¿Quién lo que ha existido? La sola conclusión es que esos viroes, que si tuvieron mal sata y zina, ellos le dieron su nutración a los graves y mal sata y zina. Entonces, eso significa que los virinos no son solo seres humanos, al menos, sino que ellos son ellos por la estatua, sino que no por sus palabras. Solo en algún tiempo se tuvieron que esos viroes, intervíros y virinos estuvieron completamente rompidos, y que absolutamente no existen comunicaciones y viroes, intervíros y virinos, y que ellos vivan uno contra el dorso de la otra. Sí. Bien. 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 Gracias por compartir con tu y que me interesan. Y... ... ... ... ... ... ... ... con tus deseos, también por el paciente comparado con el tiempo vivo de Virino, yo también estaba muy contenta de que nací en Francia y en un tiempo, porque me sentí muy suficiente libera y igual a la vida. Pero la mejor manera de ayudar a ese sentimiento es ayudar al sistema del clérigo al clérigo sistema por el luce contra el timo del Virino, porque por el timo, los Virinos no se sentían igual al virus. Gracias. 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 Quiero darte las gracias por esta intervención tan interesante. Yo estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que has dicho, pero en cuanto a la comparación entre el pasado y el presente de las mujeres, a mí me gustaría decir que, sin embargo, yo estoy contenta de haber nacido en Francia y en la actualidad, porque me siento bastante libre e igual a los hombres. Yo soy de la opinión que quizá la mejor forma de actuar en este sentido sería ayudar a mejorar el sistema educativo de las mujeres para que las mujeres pierdan el miedo que tienen, porque precisamente es el miedo el que les impide sentirse iguales a los hombres. Sí, estoy muy de acuerdo en que el miedo es uno de los elementos más constitutivos de la identidad de las mujeres en este tiempo. Miedo a no ser suficientemente iguales, miedo a no ser suficientemente emancipadas. La emancipación hoy es un rótulo que nos venden, que nos ponen las instituciones, básicamente. Por ejemplo, no se pone en cuestión algo tremendo y es la idea de que nos emancipamos en el trabajo, es decir, nos emancipamos por el salario, nos emancipamos por el dinero. Yo he querido poner en cuestión este asunto, ¿no? Antes que yo lo hizo una francesa ejemplar, maravillosa, que fue Simone Weil. Tal vez la persona que ha hecho un análisis de lo que significa el trabajo a salario, el mejor análisis del siglo XX de lo que significa el trabajo a salario. En este libro Simone Weil aparece recurrentemente, ¿no? Para mí es una referencia permanente. No, las mujeres no nos emancipamos porque tengamos dinero. El dinero no emancipa a nadie, ni a las mujeres ni a los hombres. El dinero es un gran mal que destruye a toda la sociedad, destruye a los hombres y destruye a las mujeres. Y no es la libertad. La libertad es otra cosa. Hoy necesitamos sentarnos, necesitamos pensar, ¿qué es la libertad? ¿Dónde las mujeres encontramos nuestra libertad? Por ejemplo, en esta sociedad del siglo XXI, las mujeres no tenemos libertad para ser madres. Por lo menos aquí. Bueno, en Francia tienen un número de hijos por mujer bastante más alto que aquí. O sea, que tienen algo más de libertad en ese sentido. Nosotras no tenemos la libertad para ser madres. Hoy muchas mujeres no pueden ser madres aunque quieren. Porque están sometidas a la dictadura de sus empresas. ¿No? Están sometidas a la dictadura del salario. De tener que llevar un salario a casa. Entonces, tenemos que repensar algunas cosas. Es decir, tenemos que repensar cuánto de libres somos. Y tal vez nos daremos cuenta que bastante menos de lo que nos dicen. Y es mi consulta, estimo estas grava consistiga elemento en la identidad de multivirinos. Es decir, estimo no es suficiente para la vida. O no es suficiente para la identidad de multivirinos. Pero, debido a la identidad de multivirinos, esta es la etiqueta de lo que nos dicen. Las instituciones de multivirinos que nos dicen. Y... en el libro. Entonces, el mono no se emancipa. Ni los viroes ni los viroes. El mono es una tercera a la que se encuentra y los viroes, y los viroes. El mono no está liberado, liberado es el mismo. Y nosotros debemos preguntar cuál es el hecho de que está liberado. Y quiénes viroes encuentran los viroes. Ahora, en el siglo XIX y al menos en el hispano, los viroes no se liberan los viroes. Ejemplo, quizás en francés ellos habían sido más liberados, porque la cantidad de filas quienes habrían llegado los viroes son más altos. Pero si es, en el hispano, los viroes, muy muchos viroes, no pueden viroes ni si ellos quieren. Porque ellos son los supremos de la dictadura de los emprendedores, de la dictadura de los salarios. Dos. Ni de vos, facte, repensi quién ni liberas que lleve tíel ni, venos a la concluido, que ni liberas multe malpli o considerinde malpli o el único último dirás a nosotros. No, muy bien. No, muy bien. Estas muchas de las cosas, en mi opinión. Resumir. Una de las cosas, que suena a mí, es que estas muchas temas mezclas, muy bien. Y, por supuesto, es un buen trabajo, yo meto esta parte. Primero, entiendo, con el trabajo de todo el sistema en el que nos, heroica y virino, estás, sufriendo la dictadura de capital, de mono, que tampoco, ¿no? Y es, mi xatos viví en su tío que en mono, estas, la play grava a ferro. Mi, si han platicado mi tío verco de Tomás Moro, Utopía, ¿no? Prusión, en épocos, rebeñe al tío Utopía. Sed, en su tío que en mono gravas, Virino, si, él y volas, émantzipita, y debas, habí, mi consenta, que, emancipito de Virino, estás, chefe, en ella y capas, o debas, este chefe, y por ti, me consenta, con mi compañero, que educado, estás, muy grave. Pero, en un tiempo, en la Almena, o en la occidenta, en occidenta, exocio, Virino, habí dos tutores. Uno, estas, la ebletxón, estas, monos independientes, y la lea, estas, la ebletxón, ni patrinigi, si, ni tion, desiras. Mi suposas, que, tío, que, 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 dirás que, para sentirse, la afero es más buena y por vinilo. En ese caso me consenta cada día y cada día. En mi propio experto, ni yo, ni mis abuelos, ni mis abuelos, estís más felices de mi. También ni yo, ni mi padre, perdón, ni mi padre. Pero, sí, felices, me electís buenos labores. Me gustaría decir que, también mi compañero, me estoy muy contenta, viví en un tiempo en Hispania, y me prefiero tener un estilo llanto en el tiempo de mi padre, por ejemplo. Y, etcétera, me creo que, ni francamente, estos tíos que estarían, ni en un libro, la afero venas de mucha gente, de la tecnología y de la gente, miles de quiénes han hecho. Eclesía. Eclesía. Eclesía es su premio. Sí. Por mí estás... Dó, tíón da mixita y temo, y me creedas que estos pone, en Conduquilaceron, tí el que han cuchido y temo, y estos, estos desaparecidos de ahí. Danko. Un poquito de agua para el intérprete. Esto no lo puedo hacer en otros sitios, pero aquí sí, me permito esto. Dubune. Oni... Eh, no, te voy a traducir. Ahora lo otro. Ahora lo otro. Si no, me traduzco a mí mismo, del mismo idioma a ese. Bueno, se están tratando muchísimos temas mezclados unos con otros, y quizá fuera conveniente diferenciar. Yo no entiendo muy bien por qué se trae el amor a colación cuando se habla de esta dictadura del capital que sufrimos, tanto los hombres como las mujeres. A mí me parece que... Es decir, me gustaría que viviéramos en una sociedad en la que el dinero no fuera lo más importante, y de hecho, pues me acuerdo, por ejemplo, de la obra Utopía de Tomás Moro. Pero, en una sociedad donde realmente el dinero tiene la importancia que tiene, sí que creo que las mujeres deberían poder tener esa independencia económica. Por otra parte, estoy de acuerdo en que la emancipación de las mujeres es algo que normalmente está aquí en la cabeza, y que por esa razón también estoy de acuerdo con nuestra compañera cuando he hablado de la importancia de la educación para la emancipación. Pero, hay... A ver, un momentito... Bueno, hay dos aspectos que creo que son realmente muy importantes. En una sociedad como la nuestra, son dos opciones que antes no existían. Por un lado, tenemos esa independencia económica, y por otro lado, la posibilidad de no ser madre. Entonces, por ejemplo, cuando mencionabas que quizá las mujeres en Francia tienen más facilidad para ser madres, ¿qué opinarías, por ejemplo, de las cifras de natalidad en la India? ¿Significa que las mujeres de a ti son más libres, o son más libres de ser madre? Otra cuestión que también se ha tratado era de si la situación de la mujer era antes mejor. Y quizá yo aquí estaría de acuerdo con estos dos compañeros que he intervenido. Yo, comparándome con mis abuelas, incluso con mi madre, no podría decir que hubieran sido más felices que yo. Y no sé si feliz es quizá la palabra más apropiada. Yo quizá, como ha dicho la compañera, prefiero vivir aquí, en España y ahora, que en el tiempo en que vivía mi madre. Y esto no creo que sea una cosa que venga de Franco, sino ya del 19 o de mucho antes. Por ejemplo, la iglesia, la iglesia que siempre ha oprimido a la mujer. En fin, son muchísimos temas y quizá fuera bueno diferenciar un poco. Pues sí, son muchos temas. Lógicamente, cuando sacamos la cuestión de la historia, es muy complicado el poder aclarar términos. Este libro, que es relativamente grueso, tiene casi 500 páginas, apenas hace un recorrido por unos cuantos momentos de la historia, muy pocos. ¿No? Pero sí que hemos intentado que todo lo que planteamos esté fuertemente fundamentado. En la actualidad, es posible que las mujeres tengamos más independencia económica, pero es seguro que tenemos mucha menos independencia de juicio, mucha menos libertad de conciencia. Bueno, hay un sistema, una ortodoxia del pensamiento, que hoy es absolutamente obligatoria. Entonces, el sistema educativo, hoy, tal y como está constituido, el sistema estatal, que no es público, es un sistema estatal de educación, no es un sistema libre, no es un sistema que nos ofrezca la libertad, es un sistema adoctrinador. Solamente hay una forma de enseñar la historia, la dicta el Ministerio de Educación, y miles, cientos de miles de profesores están obligados a transmitir a nuestros hijos y a nosotros mismos esa única, única forma de entender nuestra historia. Esa historia está siendo revisada de una forma brutal y es necesario recuperarla. que es la idea que Félix Rodrigo y yo teníamos cuando escribimos este libro. Y al escribirlo, además, nos hemos dado cuenta hasta qué punto está siendo falsificada nuestra historia. Hasta qué punto vivimos en la mentira. Por eso, yo hoy no considero que más educación sea más emancipación, ni mucho menos, al contrario. Creo que más educación es más adoctrinamiento, necesitamos libertad de conciencia, necesitamos volvernos autodidactas, necesitamos buscar la verdad por nuestros propios medios, no dejar que nos la inoculen desde las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado nos van a contar lo que ellos desean que creamos. Respecto a las posibilidades de ser madre y no ser madre, yo creo que deben existir las dos, efectivamente. Deben existir, lo que pasa es que hay un no corriente de pensamiento que cuando habla de libertad reproductiva, dice la libertad reproductiva y entonces habla sólo del aborto. No puede haber una libertad reproductiva que sólo se conciba como aborto. La libertad reproductiva tiene que constar de poder ser o no ser, evidentemente. Eso aquí en Occidente no está garantizado, el poder ser madre. Por lo menos para las mujeres que no tienen un mínimo de ingresos. Es decir, para las mujeres más pobres, para las mujeres que forman parte del escalón inferior, de la escala social, no tienen esa libertad normalmente. Y yo conozco muchos, muchísimos casos. Lo cual no significa que yo esté de acuerdo en aquellos sistemas que obligan a las mujeres a ser madres. Yo no estoy a favor de la obligación de ser madres ni de la imposición de la maternidad. No obstante, esa imposición está cayendo en todo el planeta. Hoy las cifras de natalidad en todo el planeta caen en picado. Es decir, y caen sobre la base de lo que llamamos la imposición biopolítica. Hoy existen las biopolíticas, los estados y los organismos transnacionales, como la ONU, organizan, planifican cómo debe ser la demografía mundial. Yo estoy en contra de toda planificación demográfica. Creo que las sociedades tienen que autorregularse a través de sus propios sistemas naturales. No tiene que venir ningún organismo supranacional ni a obligarnos a tener hijos ni a lo contrario. Por lo tanto, no creo que en la India las mujeres sean más libres ni mucho menos. La comparación con nuestras abuelas y nuestras madres es algo que cada cual tenemos que hacer. Forma parte de nuestra identidad. Nuestra identidad está relacionada con de dónde venimos y a dónde vamos. Y cada cual tenemos que construirla según nuestra propia percepción, pero también con esfuerzo. Y respecto a la iglesia, que era el último tema, efectivamente la iglesia es una institución patriarcal. No lo era el primer cristianismo. Yo he hecho un estudio con Félix bastante extenso del primer cristianismo. El primer cristianismo no era una patriarcal. La iglesia católica, en la medida en que luego es iglesia romana, es decir, que pertenece al modelo romano, sí se hace una institución patriarcal. Y no obstante, nosotros demostramos aquí que con todo, la iglesia era un poquito menos patriarcal que los modernos, los republicanos anticlericales, al estilo de Pi y Margal, por ejemplo, aquí, eran un poquito menos brutalmente patriarcales. Y de hecho, cuando aquí se aprueba el Código Civil de 1869, que era copia del Código Francés de 1804, y se plantea el problema del adulterio con penas distintas para el caso de que sea hombre quien lo cometa o la mujer, es el tribunal de la rota, es decir, el tribunal eclesiástico de la rota, la única institución del Estado que protesta. Porque no están de acuerdo en que haya penas diferentes. Entonces, veremos que había un grado, un pequeño grado, no mucho, pero algo, en el cual la revolución liberal, es decir, la revolución de los republicanos anticlericales, era más machista, más misógina, más brutal contra las mujeres, a pesar de que se nos ha dicho siempre lo contrario, era más brutal contra las mujeres que el anterior patriarcado, que era más eclesiástico, más católico. Y es, efectivamente estas multa y temo, la lógica que amor y palabras sobre la historia es muy compleja claridad y definida el término. No es verdad que no es suficiente para el libro, primero que viene en la página, ni simplemente traer rápido algún momento de la historia, si no tiene una buena base ni un acerdo en el libro. No es libre en la página genomia o finanza sin dependencia, pero no hay que eso no es Meterim con laildad de la decisión allí. Pues que no es poder es maravillazón en la historia ni un acerdo que la política. Si no es en la historia, no hay una buena pensaría準 cantidad de pensamiento Por ejemplo, pienso que la no existente, educada o instrua el sistema Stata, que no está libre, ni libre, sino en doctrina. Existe, por ejemplo, un solo concepto de la historia, que esta definida de la ministra, así que miles y miles de instruidores deben instruir esta única forma, comprender la historia. Esta historia, creo que es brutal revisada. Y justo, nos hemos realizado en el telón, recuperar, retroceder esta historia. Y cuando nos hicimos, nos constatamos que hasta el grado de esta falsificación, hasta el grado de nosotros vivimos en el mensaje. Dó, más educado, ofte significa más en doctrina. Y por eso, nos favorecemos más libera educación, más autodidactividad. Ellos deben buscar la verdad, no se puede inocular la verdad del Estado. En cuanto a los demás temas, todos los patrines o no los patrines, bueno, ambas personas deben existir, deben existir la libera electa. Pero, en un tiempo, ocasiona que, cuando nos hablan más libertad, más reproductado o reproductal libertad, nos comprendemos solo en un sentido, con el significado abortivo. Todo eso, reproductal libertad debe significar la libertad electa entre patrines y no patrines. Y, al menos en occidente, ese libertad de patrines no es garantizado, al menos por los maravillones, por los suby, sobre los sectores de la sociedad social. Y a mí, personas, conocen muchos ejemplos de eso. Entonces, comprendemos, yo estoy contra la libertad de 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 la libertad. Y ahora, si me ha parecido brokeamente, me refiero sobre losicaros a las alternativas y fueron a donar la libertad de la libertad de la democracia. Y, relata la comparación con nuestros abiertos y padres, pienso que este comparación es parte de la identidad de todos los niños, de quién venimos, quién vivimos, y nosotros todos construimos este identidad en sus propias percepciones y con nuestra propia pena y estrés. En fin, concierne la Iglesia, y es la Iglesia, esta es patriarca institución, ni la unión cristianismo o cristismo, que Félix y yo, tras estudiarlo en Niaverco, pero en la Iglesia de Roma seguimos el modelo romano que es tan diferente patriarca. Pero, si es tan diferente patriarca, que los anticlericales republicanos, que el P y Margal, porque presento un ejemplo que en 1889, cuando aprobamos el código civil, que seguimos la Francia en el código de 1884, por el delicto o crimen de adulto, ellos definen las mismas impunas por virinos o por viros. Y la sola que protestan es la Iglesia Tribunal de la Rota. Entonces, me gustaría decir que este es el grado, el grado, solo el grado, en el que la revolución liberal es más masclista, más visoguista y más brutal contra los virinos que la antigua patriarca, la Iglesia y la Católica. Gracias. 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 Bueno, soy mayor que Ana y que Veronique. Y recuerdo cuando yo era joven ese sentimiento de libertad, porque pertenezco a una generación en la cual no se podía no ser madre, o sea, era obligatorio, no se podía evitar tener hijos porque si se intentaba no tenerlos era ilegal. Y cuando tuvo lugar el cambio de legislación en los años 70, eso lo vivimos como una liberación. Sin embargo ahora, cuando veo las circunstancias, la situación de las mujeres de ahora, yo no volvería a esa misma edad. Y no sé muy bien por qué, pero me da la impresión de que esa esperanza que teníamos cuando éramos jóvenes se ha esfumado y que ahora hay una presión enorme. Sí, se puede ser madre, pero hay muchas mujeres que luego no pueden hacerse cargo de sus hijos y tienen que hacer entrega de ellos. Parece que el sistema no permite a las mujeres durante una parte de su vida dedicar más tiempo a la familia y luego, más adelante, volver a incorporarse a ese rol social. En fin, no sé muy bien a dónde vamos a llegar con todo esto. Bien, quiero aclarar en primer lugar que yo no creo que el pasado fuera perfecto, ni que se pueda volver al pasado. Cuando hemos pasado las fotos del montaje fotográfico, quería terminar así, diciendo, no, el pasado no se puede repetir, tampoco se puede recrear. Es decir, nosotros ahora tenemos que construir algo nuevo. Por lo tanto, aunque la historia nos enseña cosas, es verdad que la historia no se puede repetir. La historia es el pasado. No sé qué nacionalidad tiene la francés y la australiana. Ajá. Ambos. Bien. Bueno, dices algo que es verdad, ¿no? Es cierto que en cierta medida, hace tal vez cuarenta, cincuenta años, no había muchas posibilidades de que una mujer se planteara no ser madre. Aunque, por ejemplo, los estudios que nosotros hemos hecho del siglo XVIII, es decir, aquí en el siglo XIX hay un cambio en el siglo XIX, pero en el siglo XVIII el número de hijos por mujer, aquí en lo que llaman España, era más o menos 2,2,5. Nunca pasó en todo siglo de esa cantidad. Es decir, que las mujeres no eran madres, sistemáticamente. Eran, y de hecho, el número de matrimonios que no tenían hijos era bastante alto. Desde luego, muy superior al que se podría considerar como matrimonios potencialmente no fértiles, ¿no? Y, por lo tanto, creo que hubo algunos momentos en que la natalidad la regulaba la gente por sus propios medios y por su propia naturaleza, ¿no? Si ha habido una época, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la biopolítica es muy fuerte y empieza a haber, y el Estado empieza a ser muy fuerte en todos los países y entonces empieza a haber una potente regulación demográfica que hace que las mujeres estén sometidas a esa presión, ¿no? Por ejemplo, aquí, en lo que llaman España, Franco tenía un asesor, no recuerdo ahora su nombre, sobre demografía, que insistía que había que hacer crecer la natalidad hasta cuatro hijos por mujer, ¿no? No se consiguió, ¿eh? En la etapa franquista no se pasó nunca de 3,5 hijos por mujer. Por lo tanto, hay que poner las cifras encima de la mesa porque puede parecer lo que no es. O sea, nunca se trasfasó ese... Igual que se intentó, por ejemplo, se intentó en Rumanía, ¿no? Con métodos brutales, Ceauchescu creó hasta algo que llamaban la policía de la menstruación para controlar a las mujeres rumanas y conseguir una cifra que también, bueno, no sé por qué esa cifra de los cuatro hijos por mujer era el modelo, tampoco se consiguió, o sí se consiguió devastar a toda una generación de mujeres, a varias generaciones de mujeres. Entonces, pero sí es cierto, y yo creo que tú lo ves bien, que las mujeres ahora viven sometidas a una gravísima presión para no ser madres o, si son madres, no poderse hacer cargo de sus hijos, ¿no? Yo lo que aspiro es que haya una sociedad, yo no aspiro, por supuesto, a que las mujeres no trabajen, me parece, y tampoco voy a sostener que en nuestra sociedad no haya machismo. Es algo evidente que lo hay, ¿no? Entonces, de lo que hablo es de que haya la suficiente libertad como para que se pueda autoorganizar la vida, es decir, la vida se pueda autoorganizar en la escala horizontal, ¿no? Por lo tanto, que las mujeres efectivamente podamos trabajar y criar a nuestros hijos, es decir, que se nos dé esa oportunidad de trabajar y criar a nuestros hijos y hacer compatibles ambas cosas, ¿no? Que se nos haga compatibles el vivir, que se nos haga compatibles el ejercer socialmente, es decir, el tener una presencia social, ¿no? El participar y comprometernos con el mundo y también ser madres, es decir, el que no haya esa fragmentación que nos impide, o sea, que nos propone ser solamente una cosa u otra, es decir, ser solamente madre, ser solamente trabajadora, ser solamente profesional o ser solamente ama de casa, ¿no? Yo personalmente he intentado conciliar todos esos aspectos, he intentado ser una persona comprometida, ser madre de tres hijas, bueno, hacer un trabajo, ¿no? Por supuesto, como todo el mundo, y he intentado conciliar, pero es muy, muy difícil, o sea, muy difícil, casi imposible. Entonces, y yo he visto personalmente todas las barreras, ¿no? Que uno tiene que superar, que uno tiene que superar cuando se propone el no ser una personalidad fragmentada y dividida, sino ejercer la libertad en la medida de lo posible, en todos los ámbitos de la experiencia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. al paseo. Cuando me mostré las fotos, me gustaría terminar justo para ti el video, que no hablas repetir el paseo, sino que también hablas recrear. Pero necesitas construir una nueva. Y luego la historia puede instruir, pero la historia no es repetible, la historia y esta es el paseo. Entonces, Francisca, ¿vos pruebas? ¿Cuál es el cuarto o cuantos claros, vos dirías que no podrías pensar en todas estas patrinas? Pero, atentos, por ejemplo, en la de coca y arxento, y después en la de gnava y arxento, estoy usando, pero bueno, en la de coca y arxento, en ti, que yo me llamo hispano, o no me llamo, el nombre de filo, por los filos, por todos los filos, están entre 2 y 2 como 5, ni más, ni más, ni más. Dó, Dios no hace que los filos no están patrinos durante todo el tiempo, y que están muchos filos que no teníamos filos, en proporción más alta, como podemos imaginar el nombre de nefertiles filos. Dó, en estos tiempos se sienta que los hombres podrían regularizar la nación de filos en esa manera. Después de los dos montes militares, tres fortificaron los biopolíticos y los estados, y también tres fortificaron el eje potencia de la demografía regulada, que creó ese enorme premio a los biopolíticos que vos mentís. Ejemplo, en hispanuio franco habéis un consilante, el consil oficista, el consil oficista, que se hizo que se hicieron la nascada por los filos por todos los filos. Pero no han sido sucesos, sino que no han sido sucesos. No han sido sucesos. No han sido sucesos, sino que se han sido sucesos. Ni siquiera, en sucesos, y siquiera han sido sucesos. de Virina. Entonces, vos sabéis que existen tres grandes premios, porque Virina no es patrino, o porque si ellos ya se han hecho los hijos, ellos después no pueden presionar ellos. Me he encontrado que Virina trabaja, y yo también diré que no existe masclismo, porque ya existe masclismo, pero por lo que yo hablé, o por lo que yo hablé por lo que yo hablé, que la vida es una organización horizontal, que todos pueden, a lo largo del tiempo, y trabajan y crecian los niños. Por lo tanto, una gran parte de la vida tiene un gran premio, y trabajan en el mundo, y a lo largo del tiempo también es su patrino. Por lo tanto, no solo es exclusivo profesional o exclusivo don maestrino. Yo también probé en mi vida una obligación. Yo probé, estuve en tiempo profesional, en Gigi, y también yo soy patrino de tres filinos. Y yo probé eso, pero es muy, muy fácil. Y yo vi un montón de obstáculos en el tío. Y yo diré que, lo que yo agradezco es que nosotros hacemos a ti, no con fragmentos y divididos personas, sino que vivimos sin libertad en todas las sferas del aspecto de la vida humana. ¿Ves? Mi, tibibas, eblef una gran parte de mi pensamiento, o muchas relaciones y palabras, se debe de eso no es grave, ni de eso muy grave, porque mi vida es muy divertida, porque me he suficientemente liberado de conciencia o de pensamiento. Dos palabras más de pensamiento y más de sentimiento. Me sentí a mí, al venir ya al estadio de autismo, de solipsismo, y cuando me veía alrededor de mí, me veía que este autismo, aunque China es muy desvastecido. Ni estás en un mundo, que muchos de ellos logis y labores en diversas urbias, en diversas momentos. Me he conocido en Chile, seré amigo en Neníe, que aquí en mí muchos de ellos. Y a mí, en contas, me conocí en Virinom. Me he conocido, porque me he conocido en una situación muy embarazada, que ese Virino decía que me y él agresó a él. Por ejemplo, uno de mis estudiantes, uno de mis labores con los niños, o ellos no han conocido a Virino sobre el tratamiento. ¿Quién me puede defender? Por ejemplo, yo estoy solo. En todo el mundo de solulos, si hubo opinas que existen, yo me he conocido, yo no estoy hablando sobre magia y receptos, pero yo me he conocido el horizonte en tal e inrilato entre que viví carolas, que a mí ya tu te solichis. Comparto contigo mucho, quizá mucho más que otras personas que he intervenido. Bueno, pero eso no tiene mucha importancia, porque tampoco me encuentro en un ambiente de libertad de conciencia o de pensamiento. De hecho, más que de pensamientos, voy a hablar de sentimientos. Yo creo que estamos llegando a una situación de autismo, de solipsismo, y cuando miro en torno a mí, creo que es algo que está muy extendido. Todos nosotros, o muchos de nosotros, hemos vivido en diferentes ciudades en diversos momentos. Tenemos conocidos en todas partes, pero amigos en ninguna. Y eso que me ocurre a mí, le ocurre a muchísima gente. Por ejemplo, si me encuentro con una mujer desconocida, esta situación me resulta incómoda, temo. ¿Qué pueda ella decir si podrá acusarme de que le estoy agrediendo? No sé, una alumna, una colega, una desconocida. ¿Cómo podría defenderme yo en una situación como esa? En definitiva, estoy solo, y lo que te quería preguntar en este momento, en estos tiempos que hay tanta gente sola, solitaria, ¿existe algún remedio, y no estoy hablando aquí de ningún truco de magia ni nada parecido, que permitiera recuperar esas relaciones horizontales de las que has hablado en un momento en que la gente está totalmente sola? Esta es. Chúpate esa. Decía, decía Espinosa, que en lo que concierne a las cosas humanas, ni reír, ni llorar, ni indignarse, comprender. Creo que tenemos que empezar por comprender qué está pasando. Efectivamente, es el gran triunfo del sistema. El egocentrismo que se ha construido esta sociedad de autistas, que están más allá de tener miedo los unos de los otros. Es que no hay comprensión posible. O sea, no nos comprendemos. Y no nos necesitamos. Es más, o sea, el sistema ha tocado los elementos fundamentales. Es decir, mientras hubo un pueblo, ese pueblo, y yo quería transmitirlo cuando he puesto las fotos, las primeras fotos que aparecían, eran fotos de la semana trágica, un enfrentamiento entre el pueblo y el sistema en Barcelona, en el siglo XIX, ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XX? ¿En el siglo XX? Sí, sí. El 9 lo tenías en la cabeza. El 9 lo tenías en la cabeza. El 1909. Pero no sabía si no había el 1908 o 1909. Bueno, en 1909 aparecen en las barricadas, aparecen los hombres, las mujeres y también las criaturas. Y aparecen, no solo porque estuvieran allí, porque, eh, decorativamente. Aparecen porque se vivían en una sociedad integrada, donde los problemas eran de todos. De los hombres, de las mujeres y de las criaturas. Y las criaturas formaban parte del problema, entendían el problema y estaban allí para hacer la barricada. Estaban haciendo las barricadas. Con sus adultos. Eh... Bien. Eh... Ha habido una estrategia, hay estrategia, el sistema tiene su propia estrategia. Y esa estrategia ha tenido un éxito rotundo en nuestros días. Es decir, a principios del siglo XX todavía el pueblo existía, tenía sus instituciones, tenía sus costumbres, tenía su cultura y era peligroso. Eso aquí se resolvió en la guerra civil. Se resolvió en la guerra civil. Es decir, el problema de España, que llamaba Ortega, se resolvió en esa época. Yo he intentado hacer en este pequeño folleto, he intentado hacer un análisis de esa estrategia. Este folleto se llama reflexiones sobre estrategia sobre el sujeto de la revolución. ¿No? Y entonces he intentado hacer un análisis de qué sucede, es decir, cuál es la estrategia del sistema, más o menos desde 1812 hasta nuestros días, ¿no? Y cómo se ha ido desmontando paso a paso todos los fundamentos, las estructuras del pueblo, ¿no? ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos tener una estrategia. Necesitamos saber cómo podemos reconstruir algo que es tan difícil. Porque es como cualquier ecosistema, ¿no? Cualquier ecosistema, cuando ha sido roto una parte y se empiezan a desmoronar todos sus elementos, luego ya es muy difícil de reconstruir. Porque no se pueden reconstruir todas las relaciones, es una red de relaciones muy compleja. Aquí el ecosistema de la vida del pueblo, de la vida horizontal, está perdida, completamente perdida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recuperarla? Necesitamos una estrategia. Pero, sinceramente, yo no la tengo. Solo puedo decir, hoy lo decía a una persona que me escribía al correo electrónico que yo no conozco, ¿no? Le decía, yo escribo para levantar acta del horror en el que estamos metidos. Con la perfecta idea de que no lo puedo transformar, de que no lo puedo cambiar. Es decir, levanto acta de que estamos asistiendo a la destrucción del sujeto colectivo que podía hacer frente al horror. Una preguntita, dijiste, 1912. No, 1812. Y luego ya podemos cortar, ¿no? Hay dos, por lo menos uno que está... Son las nueve. Es que son las nueve. Al menos uno, tío. Bueno. 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 Spinozo diría que en los hombres y los hombres, debes no reír, no llorar, no indignar, sino comprender. Y justo, tío, nubezón, comprender qué ocasión. Y efectivamente, tío, este es el gran davenco del sistema. Tío egocentrismo, tío mundo o socio de autistas que un dimensíes, que, en realidad, tiene más relato al intercambio entre la gente, y que había absoluto manco de intercomprendimiento y de intervención. Tío, tío, este sistema, que sucesis, atingirá los fundamentales de la sociedad. Tío, que es este pueblo, y justo cuando nos mostramos la foto, las primeras fotos de estos tíos de la tragica semana en 1909, en el comienzo del siglo XX, que el pueblo contra batalizó el sistema. En realidad, está el abaricado en estos virinos, estos viroes, estos infanos, que ellos aparecen de decoración, sin que ellos vivían en integridad sobre el tío. Tío, el problema es este problema de los hijos, de los virinos, de los viroes, de los infanos, y los infanos comprenen sobre estos temas, y ellos conforman el abaricado con los adultos. La estrategia del sistema, en un tiempo pleno de sucesos, al comienzo del siglo XX, existe un pueblo, un pueblo con instituciones, con propias culturas, con culturas, y que ellos son peligrosos. Pero, al menos de eso, ellos solo vieron ese problema, como Ortega llamó el problema hispano, y ellos solo vieron ese problema por la Inglaterra o Interfrata Milito. En grosoros que univercís, por la estrategia, por el subiecto de la Revolución, ni pretraten justo eso del año 1812 hasta ahora, en el cual ellos, en el nivel de esta posición, mal montaron los fundamentos en las estructuras del pueblo. Dos, la estrategia necesaria. ¿Quién reconstruirlo? Puedo comparar con un ecosistema, de que ellos detuvieron una parte, y ellos comenzaron a deserir, y deserir, y no los pueblos reconstruyeron, y sacaron el reto de interrelatos. El ecosistema de los relatos sociales perdieron. Necesaria tener estrategias. De la audiencia, ¿Quién puede sustituir estrategias? ¿Quién me escribís, jodí avalí, o que yo demandís min, me escribas por protocolo y la jororon en que yo ni vivas, con la idea, que mi que ni ni povas tiene un sentido, mi protocolas la detruon de la colectiva subiecto, que yo podus contraustar y tiene un jororon. Uno lo está demandando, Yesus. Uno, mi deseas gratulis al camarado Fernández, pero la modelo de la parlada, relata al clara el parlado, y también al acentado. Y dos, esta es más cruel, que yo solo leo a una diferencia entre la posición social de los pueblos, no en el capitalismo croatio, relata al socialismo yugoslavio. Y dos, la más grande diferencia, y esta es evidente, la otra grave demanda, que yo trabajo posterior, ¿no? Labor posterior. No. Estas cortes, cortes, vidas, que yo trabajo durante tres décadas, en un momento, en un momento, y ahora, los que se descanse, en los teléfonos, y los que se descanse, por eso, por eso, malvido. Y, también, cuando, los que se descanse, que el que se descanse, se descanse de la estación, esto es demanda. mandata. Si usted está exigida, si usted está grave, y ahí está también tres muy buenas demandas y condiciones para encontrar en este tema. Sí, y también hay muchos años, muchos años, los niños, los niños, los niños, y los niños, los niños, y la familia, la situación de la familia, los niños, los niños, los niños, los niños, en la facultad, y ellos tenían que pagar para estudiar, contra la situación más difícil, porque estudiantes no están pagados. No se pagaban. Entonces, hay muchos, también por los niños, los niños, los niños, los niños, y más rápido, no se pagaban. Y hay muchos ejemplos, los que querían interesar a todos los niños, que eran muchos años. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias y felicitar a Miguel Fernández por lo claro que ha sido a leer el texto, fenomenal. Y bueno, ahora ya es tarde, entonces simplemente quería hacer referencia a una diferencia de la situación, la posición que tienen las mujeres en la Croacia capitalista de hoy en día comparándolo con la Yugoslavia socialista. Quizá la mayor diferencia, la más evidente, se refiere a los puestos de trabajo. Ahora realmente emociona cuando uno ve en la televisión que mujeres que llevaban 30 años trabajando en una empresa, pues salen llorando en la tele porque han sido despedidas. También si van a buscar un empleo, las mujeres, pues lo primero que se les pregunta si están casadas, si están embarazadas, etc. Es una situación desde luego muy negativa para la mujer. También vemos mujeres mayores que son despedidas y que entonces encuentran una situación familiar terrible. Por ejemplo, si tienen hijos que estudian en la universidad, no pueden pagar las tasas universitarias, si lo comparamos con la Yugoslavia socialista, entonces toda la educación era gratuita. Lo mismo ocurre con los jardines de infancia, ahora son de pago, antes la educación también en ese nivel era gratuita. En fin, hay muchísimos ejemplos y si alguien está interesado, pues luego que me busque y ya se lo comento. Bueno, yo creo que él ha expresado una posición. Yo no tengo mucha idea de la historia de Yugoslavia, entonces no podría intervenir en ese aspecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Me piensas que él, efectivamente, expresa su opinión, si me conoces la situación en Yugoslavia, entonces no puedes ver la opinión. Bueno, gracias. Bueno, gracias. ¡Gracias por ver el video!